Puesto a la mujer, díemele su amor, que sepa querer, como quiero yo Puesto a la mujer, que me quiera, como quiero yo Puesto a la mujer, que me quiera a mi Puesto a la mujer, que me quiera, hay una cena bonita Puesto a la mujer, que me quiera, busco una mujer, que me dé su amor, que sepa querer, como quiero yo Puesto a la mujer, que me quiera a mi, aunque yo también, que la vaya así Puesto a la mujer, que me dé su cariñito, y que sepa querer hacer, con este corazoncito Puesto a la mujer, haciéndose de gana, que no me malenquece, o se lo hace conciencia Puesto a la mujer, que me quiera, no importa que me quiera, que a veces se vuelva loco Puesto a la mujer, que no te revuelva el cojo Puesto a la mujer, que me quiera, no importa que se dedique, a verlo, que se dore Si quiere que me critique, que no me dé su amor, oye Busco una mujer, que me dé su amor, que sepa querer, como quiero yo, oye Busco una mujer, que me quiera a mi, aunque yo también, que la vaya así Busco una mujer, juiciosa con el megano, en un rato su bebé, y no me dejé pela, oye Busco una mujer, a tu que quiere querer tomar, que tenga más que ofrecer, que culpate si no No importa si ella aguantase, que es mejor que la vida, con tal de que acostarse, no se cree que me lo olvida No importa cuánto me diga, que soy un desordenado, si tengo al lado una amiga, mi consagro graduado, oye Busco una mujer, hay una linda muchachita que me quiera como quiero yo Busco una mujer, una nena linda que me dé su amor Busco una mujer, que me pide, que me dime, que me queda Busco una mujer, para amarla y para dar mi vida entera Busco una mujer, que me pide, que me queda como quiero yo, como quiero yo Busco una muchachita, bien bonita esa載cita que me dé su amor Busco una morena, con una morena que me pide, que me queda como quiero yo Busco una mujer, una muchachita, bien bonita esa la visita que me dé su amor Busco una linda chiquita, con una morena que me pide, que me quiera como quiero yo Busco una mujer que me da su amor, que sepa querer, como quiero yo, oye, busco una mujer que me quiera a mí. Que yo también, me da mal así.